Saludos Antropólogos y Antropólogas del Perú A nombre del Comité Organizador del VIII Congreso Ordinario del Colegio Profesional y Antropólogos del Perú les saluda el antropólogo Jorge Castillo Castillo, decano del Consejo Descentralizado de la Región Lima es importante la participación de todos los colegiados en este importante evento en la medida que podemos ver de qué manera nuestra institución está avanzando por lo tanto los esperamos el 6 y 7 de marzo en la ciudad de Lima para juntos aportar a la institucionalidad de nuestro noble Colegio Profesional y Antropólogos del Perú esperamos la participación de todas las regiones puesto que ese es el fin último de nuestra organización